Cuando te perdí La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer He apagado mal pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha apagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Por una mujer Por una mujer Que ha apagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha apagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordad a Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso Tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas Mi nombre Para que no sea Como yo Que nunca pruebe El licor Que nunca sufra Una pena Y que nunca se enamoren De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste Soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamoren De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste Soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Tómame Tómame, o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí negar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame, o déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, algo antes de que empiece otra vea. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame, o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Tómame, o déjame, y si vuelves, trae contigo mi rival. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón. Y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. Si lloro es porque debemos sufrir, porque debemos sufrir, porque debemos sufrir. Y aunque llueve sobre bocado, estoy más enamorado. Sé que la distancia hace olvidar, y que te duele tanto a ti como a mí. Y el dolor te hace perder la razón. No me importa pedirte perdón, no me importa pedirte perdón, perdón. Si lloro es porque debemos sufrir, porque debemos sufrir, porque debemos sufrir. Si lloro es porque debemos sufrir, porque debemos sufrir, porque debemos sufrir, porque debemos sufrir. Si lloro es porque debemos sufrir, porque debemos sufrir, porque debemos sufrir. Probablemente ya de mi te has olvidado, y mientras tanto yo, te seguiré esperando, no me he querido ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente. Para que tú al volver, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente. Para que tú al volver, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón, se pone triste contemplando la ciudad. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, esperarán. Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás. Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Papá trabajaba cuando vivía en Chicago Siempre policía le fue, siempre al lado de la ley Una noche de verano En la tierra del dólar fue Lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor a Japón De la ciudad se soñó A su pandilla llamó Por las bolsas del señor Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando a Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando a Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi El sonar en las calles fue Por el sur de la gran ciudad Fue una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente Al correr En la calle se murieron Policías Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando a Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche mando a Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Tras que la puerta se abrió Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas dejó La noche en que murió Chicano se murió Hermano que noche mando a Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Gloria y paz La noche en que murió Chicano se murió Hermano que noche mando a Dios Hermano que guerra tan atroz Yo la vi Si en la noche azul oyes el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Hoy en mi piel la plegaria que nacen en mi Dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul oyes el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria que nacen en mi Dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul oyes el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Quiero que no me olvides cuando te vayas lejos de aquí Quiero que tus recuerdos cuando estés lejos vuelvan a mi Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo a llegar Mirando al horizonte por si te veo a llegar Pero si una mañana no me ves cerca al despertar Deja brotar tu llanto para que calme esa soledad Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo a llegar Mirando al horizonte por si te veo a llegar El día en que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare Dile a la luna blanca que nos ampare Dile a la luna blanca que nos ampare Si en tu nuevo camino has encontrado a otra mujer Dile a la luna blanca que me has tenido Dile que me has tenido y que olvidaste nuestro querer Dile a la luna blanca que nos ampare Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar El día en que el destino nos envade Dile a la luna blanca que nos ampare El día en que el destino nos envade Dile a la luna blanca que nos ampare Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos Cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partí Maldigo el momento en que te vi partí Corazón de madera, que por las noches no duerme Mi corazón de madera, que solo piensa en verte Corazón de madera, que late por adorarte Corazón de madera, que solo quiere amarte Corazón, 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 corazón Corazón de madera, que no le importa quemarse Corazón de madera, que nunca podrá olvidarte Comprenderás cuando vuelvas, que no debiste cambiarle Mi corazón de madera, por otro amor, por otro amor, por otro amor Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón Te quiere corazón de madera, que no le importa quemarse Corazón de madera que nunca podrá olvidarte Comprenderás cuando vuelvas que no debiste cambiarle Mi corazón de madera por otro amor, por otro amor, por otro amor Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Te quieres? Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito dile que no estoy Y mientras dime si es que ya vas A la escuela si cuidas tu lección Hoy siempre con mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no es una mamá porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Hoy es justo tu edad Amigo yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Así Te gusta bañarme y ahora te hace nadar Pero dígame cómo Que usted sabe que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué he cambiado su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda ¿Por qué no fue? Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijita Yo que por amor Doy hasta mi vida Hoy solo me toca Sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor ¿Por qué? Porque pregunto Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Yo que por amor Doy hasta mi vida Hoy solo me toca Sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre Al cielo Le robé Una estrella Al trago Una rosa Tan bella Y al tiempo Le pedí Un momento Contigo Contigo Para poderte amar Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero Si puedo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Y al tiempo Le pedí Un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No sé Si puedo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Al cielo Te robé Una estrella Al prado Una rosa Tandera Y al tiempo Le pedí Un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Te quiero Como nadie Te quiso Por miedo Es que no Te quiero Te necesito Tanto amor Te necesito Como las flores Necesitan Agua y luz Como este cielo Necesita las estrellas Como la barca Que no vive Sin su mar Te necesito Por lo tanto Que he sufrido Porque contigo Siento algo Sin igual Se me escapan Los recuerdos De las manos Y a cada instante Te necesito Te necesito Más Y más Te brindaré Por siempre La mitad De mis sueños Sintiendo Que tú eres La razón De mi vida Te necesito Y por siempre Te lo grito Que este mundo Es pequeñito Para este amor Te necesito Por lo mucho Que te quiero Porque mi vida Necesita de tu amor Para que llenen Mis silencios Tus palabras Para que llenen Mis silencios Tus palabras Para que el mundo Solo sea De los dos Para que el mundo Solo sea De los dos Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Tercer la mente Como un amante Quiero Quiero Que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero Quiero que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Y así Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Confiándonos Los dos Quiero Interamente Quiero Hablar contigo Hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero Quiero Que en un instante Perder la mente Como un amante Quiero Que seas Para ti Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi esposa Mi esposa Mi esposa Te vas, y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte te deseo al partir, le pediré a Dios que te haga muy feliz, mas al final estoy seguro llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuanto se ha aprendido a amar, en la forma, en la forma como te he enseñado yo. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar, llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar, en la forma como te he enseñado yo. Como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo. Como te he enseñado yo. Como te he enseñado yo. A buscar, a buscar y lograr y lograr Un bello lugar donde brille siempre A buscar, a buscar y lograr Y lograr el lugar que yo en mis sueños vi Era todo en color de amistad A la amor miré caminando con la luz azul Del lucero que apresó A buscar, a buscar y lograr y lograr Un bello lugar donde siempre brille el sol Mundo de juguete Ese es el lugar Mundo de juguete ¿Dónde puede estar? Mundo de juguete Vamos a encontrar Mundo de juguete Somos bien soñar A buscar, a buscar y lograr y lograr Un bello lugar donde brille siempre el sol Mundo de juguete Ese es el lugar Mundo de juguete ¿Dónde puede estar? Mundo de juguete Vamos a encontrar Mundo de juguete Somos bien soñar Mundo de juguete Ese es el lugar Mundo de juguete ¿Dónde puede estar? Se le corta las uñitas ¡Sí señor! Se le corta una patita ¡Sí señor! ¿Y por qué nuestra patita? ¡Sí señor! Se le cortan los ojitos ¡Sí señor! Y los hay amarillitos ¡Sí señor! Y también verdecitos ¡Sí señor! Y me sigo preguntando ¿El qué? Que como se mata y dice se mata así El alacrán, el alacrán El alacrán se va a picar Vengan todos los caballeros A matar el alacrán ¡Qué animal tan peligroso! ¡Ay qué horror! ¡Ay qué miedo! Palos, ventas y las asas ¡Qué pulo por la noche! Y por el día se va El alacrán, el alacrán El alacrán te va a picar Se le cortan las uñitas ¡Sí señor! Se le corta una patita ¡Sí señor! ¿Y por qué nuestra patita? ¡Sí señor! Se le cortan los ojitos ¡Sí señor! Y los ojitos amarillitos ¡Sí señor! Y también verdecitos ¡Sí señor! Y me sigo preguntando ¿El qué? Que como se mata y dice se mata así ¡Fua! ¡Ay! ¡Fua! ¡Ay! ¡Fua! 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 El alacrán, el alacrán El alacrán te va a picar ¡Fua! 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 El alacrán, el alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán, el alacrán El alacrán te va a picar El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar Era la gran temática